La Alcaldía de Cali lamenta el asesinato del cantante bonaverense Junior Jane y anuncia la recompensa de 50 millones de pesos a quien dé información sobre el actor intelectual de este crimen que enluta el mundo artístico vallecaucano. A los familiares toda la condolencia, todo el respeto, todo el aprecio y que tengan la tranquilidad que desde la Alcaldía los vamos a acompañar y que vamos a tener toda la contundencia para llevar a buen recaudo. Esto no puede seguir así y no se va a quedar así. La coordinación entre la policía, la comunidad y los equipos operativos de la Secretaría dieron como resultado la captura casi que inmediata de los asesinos y las personas que cobraron la vida del cantante Junior Jane. Las autoridades investigan el uso de un fusil M16 calibre 5.56 en este homicidio. Este es un homicidio premeditado con armas de fuego de largo alcance en una discoteca de la ciudad que no puede quedar en impunidad. Así se tengan capturados a los autores materiales. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali rechazó los mensajes falsos que desvirtúan el accionar de la policía ante el secuestro de un bus intermunicipal que cumplía la ruta Cali-Bogotá y que fue desviado por 15 encapuchados que ingresaron en paso del comercio para llevar el vehículo a Puerto Rellena. En ningún momento. En la retención fue una retención arbitraria por parte de estos sujetos encapuchados. Se llevan el vehículo obligado, obligan al conductor y lo amenazan para que sean llevados a Puerto Rellena. Entonces es totalmente, como tú lo dices, una desinformación. Los hechos reales son los que estoy presentando en este momento. El bus fue interceptado por policía y tránsito en la carrera 32 con 44 al oriente de la ciudad con los dos conductores y siete pasajeros sanos y salvos. Gracias por ver el video.